Por otro lado, también europolíticos consideraron importante expresar su saludo y reconocimiento al gobierno nacional, al Ejecutivo Nacional, por la designación de Carmen Meléndez en la condición de Ministra de Defensa de nuestro país, que viene a significar que por primera vez en Venezuela, una mujer militar asume una responsabilidad del camino mandito. Esto es una demostración de cómo avanza en el proceso político y social y resolviendo el papel de la mujer y el ejercicio pleno de sus derechos. Hay que seguir luchando por la igualdad efectiva de estos derechos, pero hay que reconocer que en el proceso político y social bolivariano hay fundamentales avances en esta dirección. Gracias. 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 Gracias.